Un amigo que me hace la gamba Lo viernes otra noche Y me la intenta sobrevivir Tres días más Compartir canciones mojadas Y un rey desconocido Me maté para un juego aquello Pedí más de mil adiós Una tormenta en mi garganta Tomando con fuerza Me lleva a un exenso amargo Así en mi cabeza Un salto en mi mente Me lleva a mi mente El famoso suelo Que paseo de repente Coquemos una del flaco Para calmar la rabia Y escuchemos una del flaco Para que ella vaya Que paseo de repente Queremos una del flaco Con actores imposibles Queremos una del flaco Canta magia sin límite A ver Solo vasco de escuchar A Charlie y mi marito Para saber que mi vida Sería un delirio Juli Miranda Roque de Che ¡Gracias! 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 Escuchemos una de fracos para calmar la rabia Escuchemos una de fracos para que ya no haya tensión Abriremos una de fracos con algo que es imposible Lloremos una de fracos para que ya no haya tensión Solo basta escuchar a pato y alivión Para saber que mi vida sería un delivión Con siete personas se falta una familia Y se hizo más grande de lo que esperaba sería No sé fronteras que nunca pensé La música me hizo lo que hoy podés ver Solo basta escuchar a Charlie y alivión Para saber que mi vida sería un delivión Sería rol, sería rol, sería rol, sería rol, sería rol Canto por vos mi reina, canto por vos mi reina ¡Gracias!